El Dassault Neuron es un vehículo aéreo de combate no tripulado o MUCAB, experimental que se está desarrollando con la cooperación internacional, liderada por la empresa francesa Dassault Aviación. Los países involucrados en este proyecto incluyen, Francia, Grecia, Italia, España, Suecia y Suiza. El objetivo del diseño es crear un MUCAB, autónomo y sigiloso que pueda funcionar en zonas de combate de amenaza media-alta. Proyectos comparables incluyen los británicos BAE Systems Taranis, el medio alemán-español EADS Barracuda, los turcos Bayraktar Kzelma y Tayanka 3, los estadounidenses Boeing X-45 y Northrop Gramen X-47B, el indio DRDO Aura y los rusos Mikoyen Skat y Sikoyohotnik 2. El costo del programa es de 405 millones de euros y el costo unitario es de 25 millones de euros. El primer vuelo tuvo lugar el 1 de diciembre de 2012. El Neuron con una masa de 7 toneladas y una envergadura de más de 12 metros es capaz de volar a altitudes de hasta 14.000 metros. Durante el periodo de pruebas de vuelo, que abarcó dos años de 2010 a 2012, con alrededor de 100 vuelos. Además, se destacan sus capacidades para pasar desapercibido frente al radar, lo que subraya su habilidad en el combate y su capacidad de operar de manera sigilosa. El Dassault Neuron tiene capacidades de armamento que incluyen dos bahías para bombas y la capacidad de portar armas de fuego y guiadas. El Neuron realizó lanzamientos de bombas guiadas por láser. En el contexto de compatibilidad con portaaviones, Dassault de Francia ha planteado la necesidad de que el avión de sexta generación, al que el Neuron pertenece, sea compatible con portaaviones, independientemente del desarrollo del programa. Gracias por tu atención. Gracias por ver el video.